Al mediodía de hoy en el Parque Independencia de la Colonia Villamar, se verificó la toma de protesta de los Comités Estatal y Municipales de Adultos Mayores. El evento, que presentó motivos proselitistas a favor del Partido Revolucionario Institucional, logró la conjunción de al menos 300 adultos mayores de los 10 municipios del Estado. En palabras del hoy nombrado presidente del Comité Estatal de Adultos Mayores y del Fonso Quindil Huicap, la formación de este organismo tiene el motivo de combatir el abandono en el que se encuentran sumidos las personas de la tercera edad en el Estado. Las propuestas a impulsar son lograr un programa de apoyo económico para los adultos mayores similar a los programas sociales que se han emprendido en el gobierno del Distrito Federal como las becas alimenticias, lo mismo que beneficios como casas del anciano y programas de apoyo a la vejez. Es apoyar a los de tercera edad. ¿En qué tipo de apoyos? Pues que preparar, como los dados del perro, como ya mencionaron, están apoyando a 700 pesos, cuando menos que sean mil pesos, pero qué hacer, qué hacer el anciano con mil pesos. ¡Gracias!